¿Qué es Colombia Moda? Colombia Moda es la plataforma donde contemplamos todo el tema comercial, de producto terminado, todo el tema de conocimiento a través del pabellón del conocimiento de Inexmoda UPV y todo el tema de tendencias a través de las pasarelas. Colombia Moda es esa gran feria que tiene sus tres ejes y por supuesto eso hace que sea el centro de negocios de América Latina, el centro de negocios para el conocimiento y el centro de negocios para la moda. Colombia Moda también ha dado un cambio gigante, pero esto no es gracias solo a Inexmoda como organizador, sino al mismo sector. Cuando empezamos a ver hace 27, 25 años las propuestas de los diseñadores en el país, obviamente eran unos momentos completamente distintos, el tema de comunicación era nulo, entonces ellos hacían sus colecciones inspirados en cualquier referente, en lo que ellos hubieran decidido. Obviamente trataban de estar un poco contextualizados con lo que pasaba en el mundo, pero podríamos estar atrasados en ese momento, no teníamos acceso a la misma información que hoy lo podemos hacer. Y también se podía apreciar de que eran unas colecciones muy conceptuales, la gente no las entendía, la gente decía, ¿a eso quién se lo va a poner en el día a día, en la cotidianidad de una persona? Hoy hemos llegado a unas propuestas donde cada diseñador a través de su ADN de marca logra comunicar su estilo, logra comunicar sus diferencias y sus fortalezas, pero siempre pensando en un consumidor objetivo de la vida real y por eso es que vemos colecciones muy comerciales, pero con un gran contenido de diseño y propuesta, que eso es lo que los hacen hoy exitosos. Ha habido una evolución muy importante desde el mismo tamaño de la feria y desde el mismo recinto donde se ha venido haciendo la feria en los últimos 27 años y en ese sentido ha habido una estructura que ha crecido en materia de compradores internacionales, ha crecido en materia de compradores nacionales, ha crecido en materia de expositores, se ha consolidado de una manera importante todo lo que es el pabellón del conocimiento y por supuesto también el tema de tendencias de pasarelas se ha vuelto también un escenario muy importante y hemos inclusive incorporado nuevos elementos importantes como Latinoamérica Habla, que es un concurso que hacemos precisamente para promover todo lo que tiene que ver con diseñadores y estudiantes de la región. Hemos hecho otro ejercicio que se llama el cubo, que este año contamos con el patrocinio y apoyo de Chevrolet, que es una experiencia también muy interesante, diseñadores que están empezando sus carreras, tenemos non-stop moda a la colombiana y por supuesto todas las pasarelas que tienen como mayor tradición. Yo creo que la evolución ha sido muy importante, si uno revisa cifras, claramente desde el 2011 hasta el año pasado, en lo que tiene que ver con compradores nacionales teníamos 3.700 aproximadamente, en el 2011, el año pasado tuvimos más de 11.000 compradores, hay un crecimiento muy importante, en materia de expositores, en materia de prensa internacional, en materia de negocios, también ha habido una evolución, contábamos en el 2011 con 95 millones de dólares en oportunidades de negocios que generaba la feria y el año pasado cerramos con 340 millones de dólares. Colombia Moda ha evolucionado en muchos sentidos y en las pasarelas es uno de los espacios donde se siente. Hay ciertos aspectos que se han vivido como a lo largo de las pasarelas y uno de ellos era que primero nadie sabía dónde era Colombia, dónde era Medellín, había que empezar con la clase de geografía y la industria y la creatividad no estaban tan desarrolladas, entonces era importante traer un invitado internacional, pero no había un justificador muy grande para un invitado internacional venir a Colombia donde él ni siquiera tenía distribución. Entonces, digamos que muchas cosas se tuvieron que superar y digamos que hoy por hoy la esencia es la misma con que se creó Colombia Moda, es mostrarle al mundo lo que Colombia tiene en materia de diseño, de creatividad, de moda. Hoy por hoy no tenemos que apoyarnos en ningún diseñador internacional, tenemos una creatividad impresionante en este país. El Paullón del Conocimiento es un espacio que creamos en Inexmoda hace unos 10 años y yo creo que responde claramente a ese propósito superior de Inexmoda que es conectar conocimiento para hacer vibrar el sistema moda. Me encanta porque todo el mundo cree que solamente hacemos las ferias, pero detrás de las ferias hay un conocimiento, hay una cantidad de valores, de conocimiento que entregamos a sus empresarios, a todos los actores que hacen parte de una feria tan importante como Colombia. Entonces, hace 10 años empezamos este espacio y hace más o menos unos 7 años, 6 años, estamos con la Universidad Pontificia Bolivariana como un gran aliado de nuestro eje de conocimiento en Colombia Moda. Claramente la evolución del equipo de comunicaciones ha sido muy muy grande en los últimos años, solo hablemos del número de personas, inicialmente nosotros teníamos unos eventos que podíamos manejar con 2 a 3 personas, hoy somos un equipo de 15 personas que durante los 3 días de la feria y el cuarto día que es el inaugural estamos muy muy pendientes de todos los momentos de comunicación. Nosotros dividimos un poco esos momentos de contacto de acuerdo a los canales, entonces tenemos una apuesta muy grande por el canal digital, nosotros tenemos una intención de que nuestra feria vaya más allá de las 60 mil personas que presencialmente hacen parte de Colombia Moda y por eso queremos que a través de los distintos canales que hoy nos ofrece el mundo digital se sientan como si estuvieran en Medellín. La invitación que estamos haciendo nosotros desde Inexmoda a las marcas, a los empresarios de este sector, a que se conecten con su consumidor. Igualmente tenemos una responsabilidad muy grande por lo que Colombia Moda tiene una certificación ya de la UFI, que es la Unión de Ferias Internacionales, que es el organismo mundial que certifica las mejores prácticas a nivel internacional y hemos logrado que Colombia Moda también tenga ese sello. Este año tenemos la gran apuesta en el tema digital con el pabellón del conocimiento, entonces ahí tenemos una gran expectativa, vamos a incluir un tema de talleres, también que antes no lo habíamos hecho, esperamos más de 11 mil compradores nacionales, más de 1.700 compradores internacionales, alrededor de 340 millones de dólares en oportunidades de negocios que genere la feria, que los diseñadores muestren todo su talento y la crítica especializada de un buen balance al final de la feria en lo que tiene que ver con pasarelas, que las conferencias sean interesantes para la gente y por supuesto que haya muchos negocios en la parte comercial. Si miramos el laboratorio de Moda, es una unidad de negocio en el instituto que se dedica a la investigación, a la investigación de tendencias de moda, las cuales obviamente nuestros procesos son globales, pero lo más importante y lo que más se valora hoy en el sector es que le hacemos una adaptación al mercado latinoamericano, no todas las tendencias que se dan en el mundo y que se usan en países muy desarrollados y con una gran tradición de la moda se aplican o son válidos para nuestro mercado, entonces lo más importante es esa adaptación y hacemos una información muy especializada para los diseñadores, para las textileras, para los productores de insumos y obviamente para marcas comerciales, una información que entregamos con un año de anticipación a que el producto se vea ya en una tienda con el fin de que las empresas tengan el suficiente tiempo y hacer todo su proceso de conceptualización, de diseño, de producción, comercialización y todo lo que requiere llevar una prenda a un punto de venta. Entonces nosotros hacemos esta investigación, investigamos también sobre consumidor o investigamos sobre macrotendencias, que también es el punto de partida para todos estos procesos y digamos que el foro de tendencias es uno de los resultados finales de nuestros procesos de investigación. Este espacio tiene alrededor de 450 metros cuadrados en la feria, está toda la entrada de la feria con el fin de que sea esa primera visita o esa primera parada que hagan todos los visitantes y compradores para que entiendan cuáles son las tendencias de moda de la temporada que se está ofreciendo en esta versión otoño-invierno 2016-2017 y que en el momento en que ya vayan a hacer una compra o vayan a terminar un negocio, tengan el conocimiento de cuáles son las tendencias de moda para que sean mucho más acertados y que comercialmente pues sean, le lleguen de una manera más clara al consumidor final. En Exmoa es un gran apoyo para todos los diseñadores, tanto el laboratorio de moda como la experiencia de vender en la feria, es grandísima y es increíble porque esta feria está al nivel de muchísimas otras ferias del mundo, yo pensaría que es la más importante de Latinoamérica, pues por lo menos para Aguaventita es donde se obtienen los mejores resultados. En esta Colombia moda vamos a ver muchos boleros, vamos a ver muchas flores tropicales, vamos a ver muchos bordados y procesos artesanales, en el jeanswear vamos a encontrar grandes propuestas a través de procesos de lavandería, recubrimientos, procesos con desgastes y esas apariencias vintage que hoy juegan un papel tan importante y ni hablar de la propuesta que se podrá ver en la ropa interior y en los vestidos de baño, que es uno de los segmentos donde más exportamos porque nos hemos vuelto unos expertos y conocedores de estas líneas de producto. Colombia moda tiene tres grandes ejes, el eje comercial, el eje académico y el eje de tendencias. En la parte comercial tendremos 650 marcas aproximadamente, divididas en diferentes universos del vestuario, vamos a tener por ejemplo en el pabellón azul todo lo que tiene que ver con calzado y marroquinería, no solamente con empresas muy importantes de Colombia sino también una presencia internacional muy valiosa representada en Portugal, en Brasil. Vamos a tener todo lo que tiene que ver con la categoría infantil, que es una muestra también que hemos venido creciendo desde el año pasado, aproximadamente unos mil metros cuadrados de exhibición tendremos ahí. Vamos a tener igualmente todo lo que es la categoría jeanswear, todo lo que es vestidos de baño, ropa interior masculina, femenina, ropa de control que viene tomando una fuerza muy importante en Colombia. Vamos a tener el pabellón verde, lo que significa textiles 2, que es una feria que hacemos al mismo tiempo de Colombia Moda, pero esta está enfocada a todo el tema de insumos. Y tenemos ya en el centro de convenciones todo lo que tiene que ver con las pasarelas formales. Hoy por hoy son parrillas llenas, 30 pasarelas durante tres días, que nos dan la oportunidad de tener una mirada sobre la academia, sobre franjas que son muy importantes como íntimo y playa, sobre jeanswear que son categorías muy importantes en el mundo, hablar de marcas comerciales y hablar de diseñadores, tanto jóvenes como consolidados. Una evolución grande en las pasarelas ha sido la iluminación. La iluminación en la moda es muy importante, la moda es de detalles, es difícil y es vital tener una adecuada iluminación que permita apreciar todos los detalles que están en la confección y la modelo que porta estas prendas, que muestra y realce lo mejor de ese esfuerzo creativo y es así como hace unos cinco años, Inexmoda invita a David Overkamp, un luminotécnico de Nueva York, a que nos dé una manito en ese salto cuántico y hemos aprendido mucho de iluminación. No solo es el diseño como tal del riel de iluminación, sino la parte de luces, de focos. Hoy por hoy digamos que tenemos un Colombia Moda con 30 pasarelas en la Semana de la Moda de Colombia del nivel de cualquier evento del mundo, de altísimo, altísima nivel. Igual que los compradores internacionales, los nacionales han evolucionado. Al principio solo vinieron de los alrededores de Medellín. Hoy por hoy tenemos 11.500 compradores nacionales que vienen de todas las dimensiones geográficas que tiene Colombia porque en Latinoamérica nos encuentran adecuados en diseño y en fitting, en moldería para todo Latinoamérica. Como marca siempre tenemos la colección, siempre la estamos preparándose meses antes, hay investigación, hay compra materiales, diseño, todo lo que es generalmente lo que se hace en una colección. Pero creo que Colombia Moda tiene más parámetros, o sea, es tener un stand, es tener una colección que se venda para la gente que viene del exterior. Al igual tener para la prensa algo que ellos puedan tener como ícono, por ejemplo, y que más que para nosotros como diseñadores paisas es una tarea ardua, porque realmente mostrar que en Medellín hay moda, que Medellín es una capital de moda y poder decir Colombia Moda somos nosotros. A mí, y creo que a muchos de los nuevos, nos ha ido pasando esto, que empezamos como en la primera etapa de Colombia Moda, en la segunda, en la tercera, como que hay que ir subiendo unos peldaños en la feria. Ya este año va a tener una pasarela propia de Ozola, que va a ser patrocina, pues, va a ser de la en fashion. Y creo que esta feria, pues, ha sido lo que más ha ayudado a que mi marca se conozca en el medio de la moda, pues, de Colombia, sino, pues, también como al público. Ah, estamos bien. Colombia Moda me ha servido para crecer a través de las plataformas que me ha ofrecido y las experiencias que he tenido como diseñador, a que la gente me conozca más que todo. Me ha servido mucho para eso. Y tener mucha idea de lo que está pasando alrededor en la moda en Colombia. Indiscutiblemente, Inex Moda juega un papel muy importante porque desarrolla Colombia Moda desde hace aproximadamente 30 años. Entonces, eso le da solidez a la industria y tener continuidad hace que se genere credibilidad en el sector de la moda. Y nosotros, como empresas que trabajamos muy de la mano de ellos, pues, entonces nos vemos beneficiados porque es la plataforma perfecta para nosotros poder servir de puente o de vehículo y que se pueda mostrar todo lo que vamos a ver. Esto es un proceso de casi dos meses y medio. Es un proceso que arrancamos cuando me empiezan a llegar a principio de año todas las tendencias de pelo, todas las tendencias de maquillaje. Empiezo a hacer como una investigación de qué se está usando en París, qué se vive en Nueva York. Luego de que yo tengo las ideas y las inspiraciones de todos los diseñadores, como que asentamos todo eso en el papel y decidimos como entre los dos qué es lo que más les conviene a ellos como diseñadores y también a la feria porque a mí tampoco me parece chévere que hayan como cosas repetidas. Me parece importante que haya como una diversidad, que haya como una identidad en cada marca. Entonces, hay como ir construyendo esa identidad de acuerdo a las marcas. El equipo general este año tenemos 70 personas de las cuales se dividen como en dos, maquillaje y pelo. La mitad más cuatro es pelo y el resto son maquilladores. Nosotros como Inexmoda definimos hace un par de años que el propósito superior del instituto es precisamente conectar conocimiento para hacer vibrar el sistema moda. Entendimos claramente que el conocimiento tiene que ser la base de nuestra institución y en ese sentido transformación estratégica viene haciendo una tarea muy importante de la mano de los empresarios, de la mano de los gobiernos nacionales y locales para que acompañemos y apoyemos las empresas precisamente buscando esa transformación, buscando la manera que sean mucho más competitivas. Hoy el mundo está cambiando de una manera muy rápida y la moda sí que representa cambios importantes. Por eso esa unidad de trabajo o de apoyo a empresarios representa un valor importante y ellos en la feria coordinan todo lo que tiene que ver con el pabellón del conocimiento Inexmoda UPV. El pabellón del conocimiento es como un spa del conocimiento. ¿Tú por qué vas a un spa? Porque necesitas relajarte, porque necesitas reflexionar, porque necesitas replantearte y también descansar. Hemos pensado que en un mundo que va tan rápido y no se detiene, un mundo que corre y no se detiene, todos estamos a toda hora súper abrumados, tenemos mil cosas, necesitamos hacer altos en el camino, necesitamos dedicar unos tiempos a pensar, a reflexionar y creemos que necesitamos tanto personas como negocios que piensen, que sientan y que se conecten. Entonces justo ese es el concepto del pabellón del conocimiento alrededor de ese gran concepto ser para ser y de esos tres ejes pensar, sentir y conectar es que empezamos a tejer un poquito, así como se tejen ciertas las telas, empezamos a tejer un poco nuestra programación académica. El hecho de participar en una pasarela de la envergadura que se tiene en el contexto de las ferias de Colombia Moda es también conocer desde el comienzo hasta el final en su proceso creativo todos aquellos aspectos hasta el último detalle que se tienen que tener en cuenta para hacer visible una marca en este caso porque la pasarela lo que pretende es ser el lanzamiento de marcas de diseñadores de vestuario de la bolivariana. Entonces al aproximarse a esta experiencia vivencial el estudiante comprende la envergadura de un proyecto desde que se concibe hasta que se hace visible en un espacio, en este caso como una pasarela. La Universidad Pontificia Bolivariana nos acompaña en este proceso que consta de un pregrado de cinco años, sin embargo algunas somos egresadas y nos siguen acompañando en este proceso de creación de empresa, en un emprendimiento que todavía sigue vigente y es una vitrina muy importante para nosotros y posicionar esta marca como todas queremos. Tener un acompañamiento tan importante de la universidad ha sido como un reto tanto para la marca como para el producto que va a salir al mercado y en ese momento estamos en una prueba de maquillaje podemos ver como el estilismo también hace parte de ese cuento de la historia que la pasarela quiere mostrar y como esto va a ser reflejado a una propuesta mucho más comercial. Las últimas dos o tres semanas porque es precisamente donde empezamos a afinar todo lo que hemos venido construyendo, todo lo que hemos venido soñando y es la manera en que vamos concretando los diferentes temas. Es una semana muy importante, de mucho cuidado, de mucho juicio en todo el tema de la ejecución de lo que hemos planeado desde el punto de vista presupuestal, desde el punto de vista de la puesta en la escena, desde el punto de vista de la curaduría, ajustarla en las personas que van a participar en la promoción de la feria en sí para que la gente participe, vaya a la feria, al pabellón del conocimiento. Así que ahí tenemos una gran responsabilidad de nosotros con Inexmoda conectar a la ciudad precisamente con este ejercicio, darle la bienvenida a la prensa nacional e internacional. Todo el tema de logístico empieza a asumir un rol y un liderazgo muy importante. Para Colombia Moda nosotros nos preparamos desde el frente de prensa, digamos que nos enfocamos en dos temas importantes. Uno es prensa internacional, para la prensa internacional vamos a contar aproximadamente con 60 periodistas internacionales en esta edición, son invitados directamente por nosotros. Y adicional contamos con aproximadamente unos 20, 25 periodistas que ven en Expontáneos, que ven en la feria en nuestra plataforma una dinámica de contenidos interesantes, viajan, nos visitan y ellos digamos que mismos asumen sus costos. Con los medios que invitamos, con los medios internacionales que invitamos, hacemos un recorrido, digamos que generamos una experiencia muy interesante. Todo empieza con un mapeo y con una consecución de esos destinos clave para nosotros, cuáles son en estos momentos. México es importante, Brasil es importante, Estados Unidos es importante. Ya cuando los medios llegan a nuestra feria, digamos que generamos una experiencia de ciudad junto con la Alcaldía de Medellín y con la ASI, que son nuestros grandes aliados, hacemos un recorrido de ciudad, porque la idea es que claramente ellos también conozcan un poco de lo que somos nosotros, de lo que es Medellín como tal. Como ese centro de moda claramente, pero también como una ciudad que crece cada vez más. Vamos a tener negocios, vamos a tener moda desde las pasarelas y conocimiento, y el conocimiento coge un giro muy bonito porque va a estar en su entrega mayormente online. Para ello tenemos dos apuestas digitales, especialmente en la página web. Una es que dentro de la página de Colombia Moda tú vas a encontrar toda la información de lo que está pasando en la feria, es decir, la conectividad vía streaming para que no te pierdas ninguna de las pasarelas o las conferencias del pabellón del conocimiento, pero también todos los contenidos específicos que se tienen en un evento como el nuestro. Por ejemplo, la guía de expositores, los boletines de prensa, toda la información que muestra un poco y engloba lo que estamos viviendo durante la feria. Tenemos una sala de prensa virtual. El link es muy fácil, es saladeprensainexmoda.com. Y es supremamente sencillo porque cualquier persona, más allá de que sea periodista o no, puede acceder a imágenes en alta calidad. Tenemos acceso a los boletines de prensa, tenemos acceso a los videos que nos van quedando a nosotros consignados en los canales de YouTube y de Vimeo. Entonces, digamos que es como todo un conglomerado de información y de contenidos de la feria en un espacio virtual. Contamos con una aplicación, la pueden encontrar en las distintas tiendas como Colombia Moda. Lo que hacemos es tener también toda la información de lo que necesitaría una persona para recorrer los distintos espacios de la feria en la comodidad de su smartphone o su tableta. Entonces, ahí está toda la programación de las conferencias académicas que vamos a tener en el pabellón del conocimiento Inexmo a UPV. También tenemos la programación de las pasarelas y el streaming a través del cual ustedes se pueden conectar. Entonces, incluso desde el celular pueden ver ustedes en vivo toda la programación de las pasarelas que las transmitimos a través de Telemedellín y que se conectan con nuestra app muy fácilmente. Y también tenemos el tema de los negocios, que es el tercer eje de Colombia Moda, en el cual está la guía de expositores. Si yo quiero saber dónde está un stand de una marca, lo puedo seleccionar. Entonces, un poco es la totalidad de la feria en la comodidad de tu smartphone. Todo lo que sucede en la moda la podrás vivir precisamente a través de pasarela.telemedellín.tv Aquí te ves. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!